Música Por ahí es algo que yo me acuerdo bien de todo lo que hablamos con vos durante todo el año la vez que nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca todo este fútbol y siempre la premisa fue hacer un gran año, el ascenso era si llegaba, si se daba, bienvenido sea pero lo primero era producir un buen año y creo que eso es lo que hemos visto y eso es lo que tenemos que destacar también Yo creo que sí, creo que quedó demostrado el mejor equipo largo del torneo es el cultural el que juega al fútbol, el que propone jugar al fútbol es el cultural en ningún momento ni de visitante ni de local se tiró para atrás un chico de 20 años pintándole la cara hoy le pintamos la cara y lamentablemente un gol de rebote nomás se llevan un premio grande, entonces digo, nos queda la posibilidad todavía nosotros de la promoción creo que estamos bien, no hay ninguno golpeado, nada y anímicamente están golpeados pero yo creo que tomen con conciencia de lo que hicieron ahora en este momento donde están el domingo y creo que tenemos revanche Nosotros hablábamos, por ejemplo, se dio una situación con el árbitro Breso el ex árbitro decía, muchos de estos chicos hace muy poco tiempo me tocó dirigirlos en el fútbol de inferiores la cantera del club, creo que parece un consuelo de tonto si lo manejamos de esta manera pero yo creo que son cosas que creo que también hay que marcarlo yo creo que sí, yo sé, creo que hablamos antes es un grupo que empezó a jugar cuando tienen 5 años y terminan jugando en primera y terminan perdiendo una, vamos a decir, una final o una ascenso entonces yo creo que es el logro de que los chicos sientan la camiseta, sientan en el club de vuelta que es una posibilidad que no todos los clubes tienen entonces los chicos no cobran, laburan, tienen familia, vienen a entrenar acá no dejaron todo el año, entonces creo que es una, digamos, la motivación que tienen ellos por venir a jugar al club y no por el tema de, o por plata o por otro logro que no sea más que jugar y, como decimos siempre, jugar al fútbol con un grupo de amigos ¿El proyecto sigue? Sí, termina de acá a dos domingos con el tema de la promoción no sé si son dos partidos o uno, no le van a tener ni idea pero creo que el grupo está intacto, está bien es el momento ahora, como siempre hay que dar ese tiempo de luto que podemos decir nosotros pero creo que se tiene que ir con la cabeza gacha en ningún momento el equipo lo superó, en ningún partido entonces, creo que el que propuso jugar al fútbol y el que jugó al fútbol, creo que en todo el torneo y quedó y mostró con la gente, que se fue, creo que bien y aplamando un chico, ha sido cultura Bien, ahora a sacarse, uno me dice, en estas pocas horas hay que sacarse rápido por ahí lo que ha sido hoy y pensar en lo que se viene ya en el próximo fin de semana Sí, 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 porque yo creo que ya los chicos ya estaban en el medio cuando hablaron ya pensaban en eso, creo que están pensando en eso ya contemos las prácticas de empezar el martes entonces, creo que ya estaba mentalizado empezamos el año jugando y terminamos el año jugando entonces, creo que ha sido el mérito de ellos y creo que lo han logrado con creces entonces, no hay nada para reprocharle a nadie ni siquiera a nadie entonces, se miran en la cara y cada uno sabe que dio todo y dejó todo y va a dejar todo de acá a 15 días Siempre lo digo, una propuesta futbolística que hay que respetar y que hay que felicitar y en este caso lo hacemos en vos y al cuerpo técnico y a los jugadores hoy es un momento de esos que por ahí son amargos que el fútbol los tiene pero la remancha viene el próximo domingo por eso uno dice que como medio le enorme agradecimiento a ustedes por lo que han brindado domingo y domingo y por lo que seguirán brindando Si, si, los chicos yo creo que entendieron que saben jugar al fútbol y han jugado al fútbol y no les peso la final y no les peso jugar contra el equipo de experiencia y no les peso jugar de local y de visitante y siempre intentaron jugar al fútbol entonces, lo que tienen los chicos acá es el amor que tienen los chicos en este momento por la camiseta, por el club y por el mismo grupo creo que se demuestra en la cancha se divierten jugando en la cancha lo sufren porque se divierten entonces, lo entendieron es un juego, que es un juego y se han divertido jugándolo entonces, creo que muy poco equipo se divierte como si querían jugando el cultural en la cancha y jugando muy bien el fútbol porque son muy pocos equipos Héctor, como siempre, gracias No, no, gracias a ustedes Y ya no, gracias a ustedes Aials A OBS Aprovechamos ¡Gracias!